El día que José Altuve pegó un home run y no corrió las bases. José Altuve es uno de los mejores segunda bases y bateadores de los Astros de Houston y en todas las grandes ligas. José Altuve nos tiene acostumbrados a repartir batazos en la MLB. Y hubo un batazo muy extraño que quedó para la historia de las grandes ligas. Ya que fue un home run, pero no corrió las bases. Algo nunca antes visto en la MLB. Comenzamos. Todo esto sucedió el 11 de junio del 2021. En un juego muy peleado y cerrado entre los Astros de Houston contra los mellizos de Minnesota. Entonces José Altuve estaba de primer bate en la alineación de los Astros. Pasamos hasta la parte alta de la quinta entrada donde los Twins ganaban el juego 3 carreras por 1. Y entró a batear el venezolano José Altuve con bases limpias y un out en la pizarra. En contra del lanzallamas Bailey Over. Y apenas en el primer lanzamiento Bailey Over le bajó con un cambio 84 millas por hora que Altuve no perdonó. Y conectó una fuerte línea que llevaba Candela por todo el jardín izquierdo que golpeó en la pared. ¿Pero qué? ¿Se fue o fue foul? Los fanáticos de los Astros estaban celebrando el home run. Y los fanáticos de los mellizos hacían señas de que era foul. Todo era una locura. Después de todo esto los umpires decidieron revisar la jugada y después de verla varias veces sentenciaron el home run. Y ahora sí los Astros celebraron este cuadrangular. Ya que recortaban distancia y ahora perdían por solo una carrera. Al ver la repetición detenidamente podemos observar que la pelota golpeó primero el tubo amarillo y luego dio en la pared. Así que era home run. Ahora bien lo más raro aquí fue que los árbitros no obligaron al criollo a pisar la tercera y el home plate. Y le dieron el home run. Algo nunca antes visto en la historia de las grandes ligas. Cabe destacar que el tubo ya iba por la segunda base. Pero se devolvió al home ya que al parecer era foul. Y al intentar volver a correr las bases los árbitros no lo dejaron. Esta situación lleva al recuerdo cuando Michael Morse conectó un Grand Slam en 2012. Que después de la revisión cuando Morse conectó su home run originalmente se dictaminó un sencillo. Pero el árbitro Jeff Nelson revisó la decisión y al cambiarla los árbitros tuvieron cuidado de asegurarse que las bases se corrieran adecuadamente. Pero nada como la de José Altuve que le validaron la carrera sin pisar el home y sin correr las bases. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Mariano77, Cristóbal Colón, José Lameda, Reine Lucena y Coco Nators. Y olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.